¿Qué es el Uri Geller? Simplemente por una cuchara, nuestra cuchara, no sus cucharas. El dedo, suave, 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 aquello empezaba a doblarse, doblarse y se cascaba. Yo solo quedo bien, truco. Está fría, absolutamente fría. Sí, sí, lo presentó Íñigo, me parece. Sí, me acuerdo. A mis hijas que eran chiquitillas entonces las tenía alucinadas. Este hombre puso en marcha relojes que llevaban años y años estropeados. Hasta Prado del Rey iba la gente como en peregrinación mostrando a mi reloj, funciona a mi reloj, como si fuera un milagro. Efectivamente, empieza a funcionar. ¿Y este también? Efectivamente. ¿Una vez más? Uno, dos, tres, ¡funciona! Arreglé un aparato que tenía roto, no es broma lo que le estoy diciendo, y doblé unas cucharas. Me divirtió muchísimo. Ahora se dedica Uri Heller a la prospección de pozos de petróleo. En lugar de ir como un zahorí buscando agua, va buscando pozos de petróleo. Le dan una comisión a las grandes empresas petroleras y con eso vive como un millonario. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Gracias.